Y se extiende a otros estados la investigación sobre el supuesto asesino en serie de la playa de Gilgo en Nueva York. Las autoridades en Las Vegas, en Carolina del Sur y en Nueva Jersey ahora están revisando los casos sin resolver que han tenido de mujeres asesinadas para ver si hay un tipo de conexión con este acusado. Vámonos en vivo con Diego Arias que nos tiene todos los detalles de este tema que ha causado mucha tensión. Adelante, Diego. Jesse, te cuento que el acusado de asesinar a tres mujeres en Nueva York continúa bajo vigilancia las 24 horas. Las autoridades creen que es probable que este sujeto esté involucrado con la muerte de otras víctimas en otros estados. Las autoridades siguen examinando una montaña de evidencia que han encontrado en la casa y dos depósitos de alquiler de Rex Huberman. El arquitecto y padre de dos hijos se declaró no culpable del asesinato de tres mujeres jóvenes hace más de una década. En Las Vegas, donde el acusado fue dueño de al menos dos propiedades de tiempo compartido, la policía está reabriendo casos. Sabemos de la conexión de Rex Huberman con Las Vegas. Estamos revisando nuestros casos sin resolver para ver si él tiene alguna participación. En Atlantic City, Nueva Jersey, las autoridades están dándole un segundo vistazo al asesinato de cuatro mujeres que trabajaban como damas de compañía. Los cuerpos de las mujeres fueron encontrados en la misma posición en el 2006 detrás de una zanja. Y en Carolina del Sur, la policía intenta determinar si este arquitecto tuvo algo que ver con la desaparición de un adolescente en 2014. A tan solo 20 millas de ahí, hay cuatro terrenos propiedad de Huberman, donde encontraron una camioneta Chevy Avalanche, que fue clave para resolver el caso de la playa Gilgo. Es muy común entre los asesinos en serie ver que guardan trofeos para recordar su conquista, sea joyería, artículos personales o hasta parte del cuerpo de la víctima, digamos una uña, un dedo, por ejemplo. Esta psiquiatra forense que no ha tratado al acusado asegura que hay cuatro tipos de asesinos en serie, que por lo regular son personas altamente inteligentes que quieren probar deficiencias del pasado. Según la fiscalía, Huberman se quedó con los teléfonos celulares de al menos dos de sus víctimas y presuntamente llamó a la hermana de una de ellas para contarle detalles escabrosos de cómo la mató. El abogado del acusado dice que la evidencia es circunstancial y que Huberman le dijo llorando que él no lo había hecho. Lo meticuloso que es el asesino en serie es se va a ver la manera en que le gusta controlar la situación y también dejarle saber al público general que es solo una persona la que está haciendo eso. Soy yo, aquí estoy, ténganme miedo. La esposa de varias décadas de Huberman solicitó el divorcio. Según las autoridades, la mujer estaba de viaje con sus hijos cuando habrían ocurrido estos crímenes. Ahora, Diego, además de buscar información en Internet sobre sus víctimas, la fiscalía está diciendo que el acusado parecía obsesionado con otros asesinos en serie. ¿Qué se sabe al respecto? Jessy, tanto que según las autoridades, en 14 meses el acusado buscó unas 200 veces sobre asesinos en serie activos, o sea que siguen cometiendo sus fechorías y aún no han sido apresados. Asimismo, buscó en Internet numerosas veces por qué es que el asesino en serie de la playa de Gitgo no había sido capturado. Jessy. Muchísimas gracias, Diego, por tu información en vivo desde Nueva Jersey.